Hay amigos que triste me siento Lejos de mi tierra y mi dulce hogar Deje yo a mi padre, mis hijos, mi esposa Y a mi madrecita que no tengo ya Recuerdo a mi madre que ya me decía No se olvide mi hijo jamás del hogar Porque yo presiento que un día que regreses Tal vez no me encuentres tú con vida ya Mi tesoro más grande se ha ido Se ha ido pa' siempre, no va a volver más Ay amigo no encuentro el consuelo Porque sin mi madre ya nada es igual Y ahí le va su canción favorita Don José Parra También los saludos para Ramón Parra Y arriba Obregón Sonora viejones Y no se me agüite oye a Mari Carmen Parra Y a mi padre se mira muy triste Cansado mi viejo en su soledad Desde que Diosito se llevó a mi madre Ya ni una sonrisa se le mira ya Cada diez de mayo Pa' mi es el más triste Porque ya no tengo conmigo a mamá Todos mis amigos llevan mañanitas A sus madrecitas que alegrías les da Adiós padre, adiós mis hermanos Soy la oveja negra fuera del hogar Tú mi madre de allá desde el cielo Con tu bendición siempre de caminar